... José Duque es un taxista venezolano, depende de su vehículo para vivir. La falta de repuestos ahora forma parte de su día a día. La mayoría de repuestos no se consigue, la mayoría. Hay que buscarlo en 3, 4, 5 sitios para poder conseguirlo. La Cámara de Comercio de Repuestos en Venezuela, Canidra, dice que al menos la mitad de las autopartes no se encuentran en el mercado. Estamos hablando de un desabastecimiento de alrededor del 50% de autopartes en Venezuela. Las importaciones están prácticamente paralizadas, las pocas que se han hecho, se puede decir que marginales. Así dan cuenta los mecánicos, a ellos les toca la tarea de las reparaciones en tiempos de carestía. Esto se llama muñones, está difícil de conseguir, pero buscando así se consigue. ¿Y el precio? Ah, no, exagerado, muy exagerado los precios. ¿Más o menos como cuáles? No, no, es que un día dicen un precio, otro día dicen otros precios, eso es la verdad. Sobre todo las partes mecánicas, porque lo que es la caucha ya no se consigue, pistones ni eso tampoco se consigue. Nada, aquí no se consigue nada, todo hay que buscarlo afuera. Progresivamente, los vehículos que transitan en Venezuela se deterioran. El parque automotor se está envejeciendo exponencialmente, estamos hablando ya que hoy en día hay un promedio de 20 años en el promedio de vida del parque automotor venezolano. Lo que más le preocupa a los dueños de los carros es encontrar la pieza de repuesto y los precios de reposición. Cuando se le echa pere de algo hay que sufrir, porque repuestos no hay de ningún tipo. Ahorita afortunadamente se le están ajustando a los frenos que no hay nada que comprarle. Pero repuestos, ahorita pregunté por una base del motor, cada una va a 50 mil oligares. Una base, son dos bases, son 100 mil. Y cada amortiguador 50 mil, ya son 200 mil y no hay. No sé cómo la dan. Yo sé que tenía que comprar otras piezas, unas empacaduras y no pude porque el precio es demasiado alto. Todo es difícil conseguir, desde un caucho que no puedes ni pagarlo, y un caucho usado sobre todo, nada, no hay forma. Y esto no tiene ninguna cara de que va a mejorar. Sencillamente hay que aguantarse mientras dura. Nada, nada. Yo no consigo nada, en mi trabajo no consigo nada. Porque es de motores de lancha, no se consigue nada. El 70% de las autopartes y repuestos en el país son de origen importado. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.